¡Gracias! 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 Y así se vive la vida, al estilo Chacupán, con el coro instrumental... ¡Gracias! 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 Vivir la vida, saberla gozar, vivir la linda vestido Chacupán... Vivir la vida, saberla gozar, vivir vestido a la orilla del mar... Y ese es el vestido Chacupán del profesor Pepe Vivas. Vamos con el siguiente temita. El siguiente temita, composición del profesor Roque Cervera. Y esto es... La Turraya. Un negrito a la orilla del mar, con su charra ya quería pescar... Un negrito a la orilla del mar... Y otra raya quería pescar... Pero como nada llevaba un pescado con la pastilla... Pero como nada llevaba un pescado con la pastilla... Hey man, préstame tu turraya... Vengo desde Belize hasta Chetumal a pescar chihuah... Tengo veinte hijos que mantener... Y si no llevo nada... Mi mujer me va a pegar... Es... Te presto mi turraya... Solo si me lo pides cantando... Préstame tu turraya... Ja Préstame tu turraya... No. 占 ganót. Se me prestan co turraya... Será grande el orgullo tirarla con el murmullo de las olas del mar Si me prestas tú, Turrayama, será grande el orgullo tirarla con el murmullo de las olas del mar Préstame, Turrayama, préstame, Turrayama, préstame, Turrayama, cuando vayas a la playa Préstame, Turrayama, préstame, Turrayama, préstame, Turrayama, cuando vayas a la playa La atarraya tiene acujeros más y la quiero reventar para que no escapen peces y te vayas sin pescar La atarraya tiene acujeros más y la quiero reventar para que no escapen peces y te vayas sin pescar Préstame, Turrayama, préstame, Turrayama, préstame, Turrayama, cuando vayas a la playa Préstame, Turrayama, préstame, Turrayama, préstame, Turrayama, cuando vayas a la playa Los ojos de mi negrita, me tienen acujeros más y la quiero reventar para que no escapen peces y te vayas sin pescar Mi corazón, los ojos de mi negrita, me tienen acujeros más y la quiero reventar para que no escapen peces y te vayas a la playa Préstame, Turrayama, préstame, Turrayama, préstame, Turrayama, cuando vayas a la playa Vicky, Vicky, Vicky lo mueve así Vicky, Vicky lo mueve así Hola guay, hola guay, ¿qué haces escondido en ese manglar? Esperando a la chihuahua, esperando a la chihuahua, esperando a la chihuahua, esperando a la chihuahua, que quiero para cenar Préstame, Turrayama, préstame, Turrayama, préstame, Turrayama, cuando vayas a la playa Los ojos de mi negrita, me tienen acujeros más y la quiero reventar para cenar Mi corazón, los ojos de mi negrita, me tienen acujeros más y la quiero reventar para cenar Préstame tu raya man, préstame tu raya man, préstame tu raya man cuando vayas a la playa. Y eso es la tirraya del profesor Roque Cervera. Vamos con la siguiente temita. Un clásico de nuestra bella ciudad, cuenta la leyenda que aquel que llega de fuera y toma agua de este recipiente ya no se va de Chetumal. Ese temita, agua de curvato. Nadie nos dijo de dónde vino, nunca se supo con quién llegó, todos creímos que por la luna allá en la playa se apareció. Era una chica de veinte miles, una morena y una insensual, de cara de angelio, de fuerzas humildes que se bañaba de solitar. Y hay una virgen mujer luna, en mi curvato calmo su sed. Agua de curvato, agua de cielo de Chetumal, agua de siete lluvias, agua de magia tradicional. Agua de curvato, agua de curvato, que si la tomas, nunca te va. Nadie nos dijo de dónde vino, nunca se supo con quién llegó, todos creímos que por la luna allá en la playa se apareció. Era una chica de veinte aubrile, una morena y una insensual, de cara de angelio, de cosas humildes que se bañaba de solitar. De pura virgen mujer luna, que en mi curvato calmo su sed. Agua de curvato, agua de cielo de Chetumal, agua de siete lluvias, agua de magia tradicional. Agua de curvato, lo milagroso de Chetumal, agua de mil curvatos, que si la tomas, nunca te va. ¡Esta bracito! ¡Ey! 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 Agua de turbato, agua de siedos de Chetumal Agua de siete lluvias, agua de magia tradicional Agua de turbato, lo milagroso de Chetumal Agua de mil turbatos, que si la tomas, nunca te vas Agua de siedos de Chetumal Agua de turbato, agua de siedos de Chetumal Agua de siete lluvias, agua de magia tradicional Agua de turbato, lo milagroso de Chetumal Agua de mil turbatos, que si la tomas, nunca te vas Y eso es, Agua de turbato, el profesor de horror Agua de turbato, con el coro instrumental ¡Exodo! ¡Fuerte los aplausos! Siguiente temita, vamos con el siguiente tema Seguimos con la música rica y sabrosa Siguiente tema también, de otra persona muy conocida aquí en Chetumal La maestra de dulce Medina Pérez Con este tema que se llama Mi Linda Chetumal A ritmo de punta, a seguir moviendo el bote Saludos para Ulises Sandra, saludos para Sandra ¡Lista! Rica Rica Mi Linda Chetumal como una espuma Con muestra su belleza justo al mar Tomando agua en el campo en la bahía Bailando en la esplanada, ¡ay qué caray! Las chicas moviendo la cadera, el mar remolgurando su canción Gozando la vida en punta estrella, mi linda es de tu mar y mi pasión Bailemos al comparto y pues a los dos, del cariño y sobre el pereño y del zapato El ritmo nos corre por las ventas, la alegría caribella es de tu mar Bailemos al comparto y pues a los dos, del cariño y sobre el merengue del zapato El ritmo nos corre por las ventas, la alegría caribeña es de tu mar Mi linda es de tu mar, tierra caliente, tan bella como las solas del mar Lo siento su hermosura, son ardientes, combinan con mi alegre bulevar El ritmo nos corre por las ventas, la alegría caribeña es de tu mar El ritmo nos corre por las ventas, la alegría caribeña es de tu mar El ritmo nos corre por las ventas, la alegría caribeña es de tu mar El ritmo nos corre por las ventas, la alegría caribeña es de tu mar El mar El mar murmurando su canción, gozando la vida en punta estrella, la alegría caribeña es de tu mar Bailemos el cuerpo rico y sabroso Del calizo, del merengue y del sambaí El ritmo que nos corre por la arena La alegría caribeña y chetumá Mueve la cadera, mami, mami, mueve la cintura Mueve la cadera, mami, mami, mueve la cintura Cintura, cintura, cintura Cadera, 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 cadera He, 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 he Es mi linda, es mi linda chetumá Rico, son La chica tímida Saber Sauracito Seguimos, seguimos con la música Seguimos con el ambiente de esta noche Temita, un tema de conciencia ambiental También a ritmo de punta Composición del profesor Manuel Reyes Morales Manatí, la voz del mar Al puerto de Curbato Muevo las olas del mar Nado por todo el viento Y verano en su mar Sufro dolores de panza Detalgo en bases de alcohol Plásticos, reyes y anzuelos Atraviesan mi región Cuidemos al maratín Cuidemos al maratín Cuidemos al maratín Que nadie libre y feliz Cuidemos al maratín Cuidemos al maratín Cuidemos al maratín Que nadie libre y feliz Rico Hay que cuidar nuestro medio ambiente Cuidar el santuario del maratín Que es nuestra bahía de Chetumal En casa es sin fronteras Domingueo en Corozás Botaneo en calderitas Rico pasto a la pipí Veo brotar el desagüe Aguas oscuras al mar Mi descendencia peligrar Pienso emigrar a Brasil Cuidemos al maratín Cuidemos al maratín Cuidemos al maratín Que nadie libre y feliz Cuidemos al maratín Cuidemos al maratín Cuidemos al maratín Que nadie libre y feliz Rico Sabor a pulpa Todos hagamos conciencia De protección ambiental Pensando a lo decretado La bahía de Chetumal Soy la voz de las especies Que viven bajo la mar El caribe mexicano Que lleve un mensaje de paz Cuidemos al maratín Cuidemos al maratín Cuidemos al maratín Que nadie libre y feliz Cuidemos al maratín Cuidemos al maratín Cuidemos al maratín Que nadie libre y feliz Rico Salido del caracol Salido del caracol Cuidemos al maratín Cuidemos al maratín Que nadie libre y feliz Cuidemos al maratí, cuidemos al maratí, cuidemos al maratí Que nada es libre y feliz